La coalición patriótica advierte que si no hay transparencia cuando se instalen los laboratorios que miden el octanaje de las gasolinas, se estaría a las puertas de más aptos de corrupción, por lo que hacen un llamado a la Comisión Administradora del Petróleo, quien sería la encargada del manejo de los mismos. Cuando un ente gubernamental no tiene la transparencia que hemos pedido siempre nosotros, no nos daremos cuenta si habrá algún tipo de contubernio entre lo que se puede calificar como algún tipo de manipuleo de lo que pueden ser las investigaciones mediante estos laboratorios. De tal manera que se puede dar cierto tipo de corrupción si no hay una veeduría de forma civil que puede estar al tanto de los trabajos que están realizando. Cuando la sanción es cara, también la mordida puede ser cara. Y eso es corrupción. Para poder constatar la calidad de los combustibles, es necesario que en el país exista un laboratorio que pueda medir la calidad de los carburantes que se compran, ya que de momento no se puede comprobar la calidad de los productos. Pero para constatar se requiere que podamos tener un laboratorio fijo. Entendemos que hay un anuncio del gobierno a través del ministro de Desarrollo, ha dicho que probablemente haya una licitación para poder comprar un laboratorio fijo, porque son dos herramientas que deben de ir a la par. Para poder verificar sobre todo las calidades de los productos, las cantidades que son entregadas a los consumidores, y estaría pendiente posterior a la aprobación de esta ley los reglamentos que van a establecer muy claramente, y que debe ser así, sobre las especificaciones de los combustibles. La ley de comercialización de los hidrocarburos es una ley que ha sido socializada por más de un año con los diferentes actores involucrados en la compra y comercialización de los mismos, y se espera que en los próximos días esta sea presentada en el Congreso Nacional para su discusión y aprobación. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llarita.